Antes de comenzar este video te recuerdo que si no te quieres perder ninguno de los videos que te suben al canal que actives la campanita que se encuentra al lado del botón de suscribirse Y si no te has suscrito te recomiendo que lo hagas pues ya rebasamos más de 2000 suscriptores Para activar la campanita lo único que tienes que hacer es tocarla Activar con la palomita, recibir todas las notificaciones de este canal Posteriormente darle a guardar Y con eso la campanita estará ya activada para que seas el primero en recibir las notificaciones acerca de los nuevos videos Ahora si, que comience el video ¡Buenos días! ¡Tardes, noches! ¡Hola! Ahora estoy viendo este video Te saluda de nuevo tu amigo TheMaker95 Y bienvenidos a un video especial dedicado a los suscriptores En este video vamos a tratar acerca de 4 puntos relacionados con las próximas fechas de los videos En el canal y más que nada con todo lo que han interactuado los suscriptores en los comentarios de los videos Este video se divide en 4 puntos El primero de ellos son los saludos Porque quien no quiere escuchar un saludo para ustedes en un video Y todos los que me han pedido saludos aquí se los voy a dar El segundo punto son agradecimientos Personitas que han seguido en Twitter y han hecho detallitos especiales Aquí también van a tener mención y un agradecimiento especial a pesar de que no hayan pedido saludo En punto número 3 se van a venir los resultados de las encuestas que se hicieron en Twitter Acerca de los próximos juegos Y también pues preguntar en sí en sí Uno de ellos cuál va a ser de los juegos principales Aparte de todos los esgenitubbies que vamos a jugar Y posteriormente el último de los puntos va a ser hablar de todas las teorías Que varios han empezado a comentar en los videos Acerca de por qué no pasa esto o por qué pasa el otro O qué pasaría También voy a resolver ciertos puntos que también me preguntaron Oye, qué pasó con esto, qué pasaría si haces esto, etcétera, etcétera, etcétera Todo eso lo vamos a mencionar en este video Y bueno, vamos a comenzar Con lo primero que comenzaremos son los saludos Y el primer saludo es para Juanma Galafate O Galafate porque se ponen pedazos en inglés y luego no sé cómo pronunciarlos Pues un saludo a Juanma Quien me dijo, macro, salúdame El siguiente es para Dogge666 Illuminati quien dice Salúdame, me encantan tus videos y buen contenido Cuatro emojis con lengua de fuera Pues un saludo a Dogge666 Illuminati El siguiente es para Isidro Montaño Quien dice, buen video amigo, mándame saludos porfa Pues un saludo a Isidro Montaño Quien lo pidió El siguiente saludo es para Jutkeel Quien comentó, te quedó bueno el video Salúdame en tu próximo video Soy tu fan Pues un saludo a Jutkeel Y gracias por ser mi fan El siguiente saludo va para Agustín Ochoa Quien en la canción de Slendytubes comentó Me encanta, la escuché como 80 veces y se me pegó Es la mejor canción de todo el mundo Universo, Luna, nunca escuché una canción así de piola Ah, y salúdame porfi, pues el saludo a Agustín Ochoa Y eso también me da un comercial para decirles que Esperen próximamente el estreno de la canción dedicada al tercer juego de Xeobox El siguiente va para Jared Gamer Quien me puso nada más saludame Pues un saludo a Jared Gamer Y el último saludo es para ZombieDelta Quien dijo saludos desde Chile Donde como Chile pues Que bueno que la comunidad chilena se reporte aquí en la comunidad Del Macaron95 Y un saludo a ZombieDelta desde México hasta Chile Y aquí terminan pues los saludos Que han pedido Vámonos al siguiente punto Que es nada más y nada menos que los agradecimientos Especiales saludos y agradecimientos Para todas las personas que han hecho detallitos en Twitter Me han seguido en Twitter Y han interactuado conmigo a través de esa red social Para los que no conozcan cual es mi Twitter Es arroba de Macro95 Para que se puedan enterar de cuando empezamos exactamente un evento en directo Porque luego YouTube no avisa con solamente la campanita Te invito a que me sigas ahí y conozcas imágenes que subo Luego videos cortos acerca de cositas que pasan Que hacemos de algún video etcétera etcétera Todo lo pueden encontrar en Twitter Y los agradecimientos van para las personas que han hecho cositas No solamente en Twitter Sino también que han hecho para que creara una comunidad Un poquito más estable Un poquito más interactiva Y el primero va para los dibujos Porque a mi me encantan los dibujos Y excepto a Rory Que ya tiene todo mi love Mi cariño Mi respeto por todos los dibujos que ha hecho Para las miniaturas del canal Los dibujos que han hecho todos suscriptores Que me encantan Me encantaron Y los voy a poner aquí precisamente Y el primero es este Hecho por Arroba Tadeo 680 71 71 3 Y que aquí en YouTube Es 2D Tadeo Un agradecimiento por ese dibujito Que me gustó Me gustó Me gustó en especial la cara Mi cara así como de ¿Qué onda? ¿Qué pesa? Yo solamente ando aquí buscando papillas No me hagas daño por favor Y la cara del Tubi también Así como Te voy a matar Mis papillas No me agarres mis papillas Pero bueno Me encantó Ese es el primer dibujo De 2Dibus que me hicieron El siguiente dibujo Es este ¿Quién lo hizo? José Rosario Arroba José Rosario Snip Quien me puso Arroba la margeno 95 Para ti papu 2.uv También me encantó Me encantó Me encantó por la cara También que yo tengo así como de Ya me llevó el tren Y la cara también de Tinky Wink Así como de Carne fresca Mira amiguito No te haré daño Méndigo Tinky Winky Bueno me encantó José Rosario Un agradecimiento Por este dibujo Que me Encanto Y el tercer Agradecimiento Y último Ya no es para un dibujo Pero es alguien Que creó Algo que nos va a ser Útil En el canal Algo Que va a poder hacer Que la comunidad Interactúe mucho mejor Y es que Rosario Cara Muerte Ha creado Un servidor De Discord Para que puedan Unirse ahí Como se pueden unir En la descripción Voy a dejar el URL O si no también En la parte donde está El banner Ahí donde se aparecen Las redes sociales Le puse Llegamos a Discord Le dan a Le cliquean ahí Y los va a mandar A una invitación Para que se unan Al server Donde vamos a poder Interactuar también En los stream En directo Los live stream Prácticamente Cuando ya Le agarremos el hilo A todo eso Porque la verdad Yo soy prácticamente Nuevo en eso Del Discord Pero pues Un agradecimiento Por crear este server A cara muerte Y pasemos Al tercer punto Que son Las encuestas Que se hicieron En Twitter Con los resultados Y los comentarios Para los nuevos juegos Que vamos A jugar En el canal Y como Twitter No puede tener Más de cuatro opciones En una encuesta Tuve que hacer dos Ahí están La primera fue Bueno Exentando Los SlaneTubes Que si vamos A jugar El 2D Que lo piden Mucho El 2 Que salió En 3D La versión No se que Y el original Puse Que otro juego Quisieran ver Que siguieran En el canal Hay cuatro juegos Que están en el canal Pausados Precisamente por SlaneTubes Left 4 Dead Shanty Half Genie Hero Metro 2033 Y Portal 2 Que se iba A estrenar The Shanty Half Genie Hero Yo ya tengo Un video preparado Voy a poner Pusieron el 7% Y ya lo tengo listo Pues ese va Lo voy a dejar Para subir mucho después Lo primero que votaron Los 15 votos De resultados finales Tuvieron 67% A favor de Left 4 Dead Así que vamos a hacer Unos cuantos videos De Left 4 Dead Inclusive para jugar Online Con suscriptores También Porque pues se puede Inclusive de 8 Para que haya Más gente jugando En un livestream Y en la segunda Encuesta Que pues esta es la otra Lista complementaria De juegos Otros 4 juegos Que también vamos a jugar Life is a Strength Half Life Drop Alive Y yo pregunté Si querían juegos De terror random RPG Juegos de terror 3D Que luego hay Que de misterio No se que Y la gente votó Por juegos de terror random Así que recomiendenme Juegos de terror random Que quieran Que yo juegue Aquí en el canal Ya que pues Left 4 Dead Y los juegos de terror Fueron los que dominaron Posteriormente Life is a Strength Y Portal Que vamos a tener Una eliminatoria Para ver si se quedan En el canal Y pues eso es Más que nada Lo que habíamos De comentar O habríamos de comentar Acerca de los juegos Que se van a jugar Posteriormente En el canal Si conoces Algún juego de terror Especial Que no sea tan conocido O que Sea raro Que de verdad De mello Pues hazmelo saber En la caja De los comentarios Y lo tendremos En cuenta Para jugarlo Ya que la gente Pide terror Terror Le vamos a dar Y el último De los puntos Que vamos a ver Aquí es nada más Y nada menos Que Las teorías Y las preguntas De los suscriptores Hay muchas teorías Que me llamaron La atención Y la primera De todas estas Es la de Johanmer343 Quien dice así Tengo una teoría Creo que en Slendytubbies 2D No somos el Teletubbies blanco Lo digo porque En Slendytubbies 3 En el Regretful Landing Que vemos en la papilla Y se nos rompen las piernas Por eso nos convertimos En Crowling Tubbies Y en Slendytubbies 2D Está Crowling Por eso pienso Que en Slendytubbies 2D Somos otro protagonista Y yo lo refuerzo Ya que podemos Customizar al personaje Otro punto Es que en el final Regretful Solamente queda un Tubbies O sea Po Y en Slendytubbies 2D Está solo Po Y Tinky Winky Porque en Slendytubbies 3 Matamos a Lala Y a Dipsy Los únicos personajes Que no salen En Slendytubbies 2D Y creo que Tinky Winky Se debilitó Al final del capítulo 1 Y volvió A su primera fase Bueno Es una teoría Bien Muy buena Muy bien armada Considerando que Bueno En sí en sí Partes de que Yo no conozco mucho Slendytubbies 2D Ya que nada más Lo he jugado Una vez En un versus Contra Rema Estamos hablando de Uuuu Mucho tiempo Pero tiene una buena teoría Considerando que Los personajes que están ahí Aparte de Crowling Y Po Y son los que Eliminamos nosotros En Slendytubbies 3 Puede ser Puede ser Hay algo que Como Tinky Winky O como un Tubbie Después de Después de Forzarse mucho Puede volver a su primera fase Eso no lo sabemos Si pueden Involucionar O devolucionar Eso sí No sabemos exactamente Pero es una muy buena teoría Armada para entrelazar El Slendytubbies 2D Y el Slendytubbies 3 Con esa gran teoría Pues esto lo vamos a poner Ya a Lo vamos a poner Allá a juzgarse Cuando juguemos Slendytubbies 2D Ya no sé si lo quieran En livestream O si lo quieran En videos Pero bueno Ustedes Deciden también En los comentarios La siguiente teoría Y los siguientes comentarios Son estos Marco Rojas Dice Entonces Si en este es el personaje Que queda en TwisterTubbie Entonces En el 2D Hay otro Teletubbie blanco Entonces Es más o menos A lo que trató decir Johamer También Lo que dijo Johamer Lo explicando Más que nada El levanto dice Tengo una teoría El Teletubbie blanco Es un guardián El hijo que trabaja Con otras personas Santiago dice Yo tengo otra Slendytubbies 2D Viene después del 3 Y Santiago Le dice Le dice Santiago Que es la más obvia Que Slendytubbies 2D Viene después del 3 Y Johamer También lo reforzó Con una explicación Mucho más Leno dice Que Slendytubbies 2D Y el Teletubbies 3D En el mismo juego Pero Elian le dice que no Y también varios Le van a decir que no Porque el orden Prácticamente es Como lo vienen Manejando Estos Suscriptores Que el 2 Viene después Entonces ¿Qué pasa después del 2D? ¿Cómo termina el 2D? Eso lo vamos a ver Ya una vez que lo juguemos Porque yo no me quiero Spoiler de ese asunto Pero bueno Ya hay varios Que concuerdan Que el 2 Viene después De el 3 Los siguientes Son estos De Monster Crack Comenta Antes yo tenía una teoría De que Crawling Tuviera un robot Obvio porque hacía sonidos De autos Pero ahora lo sé Y otra pregunta Aquí vienen las preguntas ¿Qué le pasó A Dipsy del lago? Este Elian el gato Le dice a De Monster Crack Que según Seaworks Es una mutación Y tendremos Otras teorías Otras teorías Que marcan Que no solamente Hay un Tubi Como lo dijo Este Johanmer Hay personajes Customizables Pero Muchos De los Tubis Que existen Alrededor De toda Tubilandia No conocían O no sabían Que la Tubipapilla Estaba infectada Por lo tanto Los que hayan Hayan Los que hayan Comido papilla Se convirtieron En monstruos Otra vez Y pongamos Que uno de los Tubis Que es de color verde O la papilla Que está en el lago La comió Y ahí se transformó Otra teoría Puede ser Que Dipsy Del lago No sea más Que nuestro propio Dipsy El original Pero en una versión Mutada Ya que no hemos visto Ni a Lala Ni a Dipsy Mutados más de una vez O sea Lala si se ve mutada Alargada Con los brazos Pero Dipsy Se sigue viendo Completamente igual Solamente que se levantó Sin cabeza Con la moto sierra Que quien sabe Donde la consiguió Pero el punto es Que podría ser La siguiente evolución La siguiente mutación Transformación De Dipsy Esa podría ser Otra teoría Y la otra Que pueda ser Otro Tubi Aleatorio Diferente No nada que ver con estos Que haya sido Uno de los que también Estaban dentro De la rebelión Antes de la rebelión Que iba a dar un paseo Para el lago Encuentra una papilla Tenía hambre Se comió Y bueno pues Se transformó En uno de los Estenditubis Monstro que tenemos Que enfrentar Luego Esta pregunta Responde en parte A la que también Le ha hecho El usario Chipuchoki Quien dice Buen video Podría ser un video De por qué no pusieron A Dipsy Del lago Pues esas podrían ser Una de las explicaciones Más que nada También podría ser Que SeaWorld Se está planeando Más actualizaciones En las cuales Vayan a poner Otro mapa Y pues nos traigan Nuevamente A Dipsy del lago En multiplayer Pero también podría ser Que pues En la historia Quitaron la mutación Número 2 De Dipsy Y lo dejaron Con su motosierra Para tener Un enfoque diferente En la historia Esa podría ser Una explicación A gran escala Si quieren hacer Un video explícito De todo eso Pues lo haremos Posteriormente Y bueno Hasta aquí termina Este video Esas fueron las únicas Que puse Porque son las únicas Un poquito más interesantes Más llamativas Y las que hicieron Últimamente De las teorías Que pusieron Los saludos Y todo lo demás Que se vio Durante la última semana En el canal Espero que te haya gustado Este video Dedicado para todos ustedes Y ya sabes Si el video te gustó Comentar, dale like Suscríbete Y compártelo con tus amigos Si estás viendo este video Por la mañana Que tengas un excelente día Si estás viendo por la noche Que tengas tus sueños Soy Tumacron95 Y nos vemos En el próximo video Hasta la vista Bueno y paz Chau chau Bye Chau 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 Gracias por ver el video.